El administrativo Ángel Rodríguez Leal, que siempre hizo honor a su segundo apellido. Serafín Holgado, cuyos restos ya descansan en su salamanca natal. Francisco Javier Sauquillo, que trabajó incansablemente para los barrios más desfavorecidos. Y Luis Javier Benavides Orgaz, al que ayer dieron sepultura en sus amadas tierras tienenses. Enrique Valdelvira, que nos deja un hijo de un año de edad. Además, en el atentado fueron gravemente heridos. Ya te he gastado dos. Tengo muchos más. Cada año me caía uno por el día del padre. Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. A los que deseamos una pronta recuperación. ¿Qué haces aquí? Te estás arriesgando muchísimo, mirenlo aquí. Eran del partido. Eran amigos míos. Paquita, cariño, tenemos que salir. Vamos. Vamos para acá. Por favor. Manuela. Me voy a estar deseando que respondamos. Pues no lo haremos, no hay que responder. Ante cualquier provocación la consigna es silencio. ¿Y cómo vamos a conseguir que miles de personas guarden silencio? ¿Qué es lo que vamos a conseguir que miles de personas guarden silencio? ¡Gracias!